Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ya estamos adentro Hay que entrar por un barco Hay que tener una aplicación Y estas adentro Nos dejaron entrar agua Nota para que lo tengan en cuenta Vamos a seguir Vamos a hacer una vuelta Vamos a hacerlo Tomitas Del evento está una chismas 10 minutos y siempre te emocionas Esos bafles que les van a Contando como van las vueltas Quien está haciendo las prácticas Como van los tiempos Quien está en pista Todo dar Y bueno, ahí pueden encontrar Más o menos como va cada uno de los pilotos Bueno, aquí hay Pit Stop Challenge Ahí puedes hacer también como un simulador Miren, te voy a mostrar el Pit Stop Sí Team Blue is ready Ok Team Red is ready too Team Silver ¿Cómo estamos? Ok Ok Vamos a preparar Vamos a preparar el Pit Stop Ok Vamos a preparar Vamos a preparar Esos ni siquiera son los de Fórmula 1 No son los más rápidos Hay unas pantallas para ver O sea, cuando tú vienes aquí a Fórmula 1 Hay varias carreras Una de las que hay en este momento En el Miami Grand Prix Es el Porsche Carrera Corp North America Y en este momento están rodando Todos los tres días van a estar rodando Creo que incluso antes de la carrera principal También van a estar rodando Chanchos Ellos están compitiendo No están en Qualys Están literal compitiendo O sea, que la competencia de Porsche Es el día de hoy Día de las Qualys Bueno, este segundo año Más organizado Hay de todo por hacer Esculturas, sitios Fan Zones Al piso Todas las marcas patrocinadoras Y bueno El año pasado Primer año fue Yo digo que aprendizaje Segundo año Esta vez Ya aprendieron Y definitivamente Sin haber ni siquiera comenzado las Qualys Ni la carrera Se los recomiendo La experiencia Vale la pena Allá detrás Justo allá Está una de las curvas más famosas Que es la Marina Donde están los yates Ah bueno Ya vamos a ver aquí los yates Hasta ahora que tal les ha parecido La avenida Al Premio Miami ¿Les ha gustado? No han comenzado No han comenzado a andar Ni siquiera los carros Y de verdad Hay mucho por hacer Mucho por ver Y bueno El clima de Miami Pues mejor que haga mucho sol A que esté lloviendo Así que vengan, vengan Aprovechen Coronación de Porsche Ahí está el objetivo En 12 años estará ahí ya Unos billones después Pero estás cucho Y puedes seguir compitiendo No pasa nada Lo que te dé el bolsillo Puedes subir al estadio Y miren aquí Vista del estadio Y ahí como un fanzone Fans experience Acuérdense que los paddocks Están en la parte interior Del estadio Ya se los voy a mostrar Y acá en la parte exterior Toda la curva número 5 Queda acá Miren ahí No, que locura Que locura eso Que locura Alex algo nos han entrevistado En este momento Y como pueden ver aquí En la parte inferior Están todos los paddocks Obviamente En teoría Debería ser en orden Las posiciones de los equipos Red Bull Aston Martin Alfa Romeo Mercedes Está el puesto de la FIA McLaren Alpine No sé exactamente Cómo van los puestos En este momento Pero ahí los pueden ver En la parte inferior Está todo vacío Y aquí la fanzone Toda la gente Se puede sentar y ver Están todos los fuerte Lo que se den La formula 1 este año Escojan a su ganador 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 de Rasomero y color obviamente de Tiffany, característico de la marca. En unos sitios así como con pasto artificial, donde te puedes sentar. Allá hay una pantalla, aquí puedes ver los carros pasar si quieres. Como la gente miren, esto es libre y lo puedes escoger. Hay que llegar temprano y obviamente escoger tu silla, pero tienes pantalla y aquí pasan los carros. Muy bien. Sabían también unos telesféricos, no sé realmente de dónde vienen, de dónde comienzan, pero mira, te puedes montar y aguantar un poquito de calor. Porque el calor que está haciendo es bastante. Ya va a comenzar la clasificación. George Russell. Vamos a volver a 0 en términos de pasto performance. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 cual y se choca el eclair contra contra la pared y bueno mañana sale primero esperemos que gane pero que les haya gustado el día de hoy nos vemos saludos